Hola buenas a todos, que tal, como estáis, hoy os traigo una nueva partida y vamos a ir con Fiora al top Vamos a intentar reventar Poca, vamos a intentar hacer así como hace ella Y bueno, vamos a jugar contra un Rumble, así que lo más seguro es que pierda Porque yo Fiora, la verdad es que lo sabe muy poquito, cuando lo ha usado no me ha ido muy bien Aunque es un personaje que si se hincha es como un Master G, eso tienes que saberlo Así que nada, estamos jugando con Vaigosh, con Megar, con Manpro y con Alvarito Vaigosh es un Giri, Megar, Manpro y con Alvarito son suscriptores Y jugamos contra otro Blitzcrank, contra un Fix, contra un Rumble, contra un Udry, contra un Graves anti-disturbios Vamos a ver que tal se nos da la partida, el Isimba, el medio, espero que sí Vamos a ver que tal se nos da la partida, intentaremos ganar sobre todo, ya sabéis, es lo que siempre buscamos aquí Ganar la puta partidita, perdonad que tengo tos aún Que estoy grabando, mirad, el vídeo del bloque del sábado, el de lunes, el de miércoles y el de hoy Los estoy grabando seguidos, así que imaginaos como tengo que tener la hoja Así que nada, vamos a reventar bocas A ver, a ver, anda que guapo, no había visto que aquí tiene un fin finito Y esto no sé qué es, y lo de arriba tampoco Pero esto es un fin finito Tampoco sé qué es, esto tampoco Esto tampoco, esta puta tampoco Anda, pero hay un fin finito ahí, no me había dado cuenta Bueno, son tres aparte Me parece que voy a ir muy agresivo contra este Rumble Creo yo, porque creo que va a ser la solución Va, 95 de daño, nivel 1, tío, ¿dónde me vas, loco? ¿Dónde me vas, loquísimo, 95 de daño, nivel 1? Bueno, ya me he emocionado suficiente, ya me he emocionado Vamos a intentar Ir agresivos contra este Rumble Porque creo que esa va a ser la solución A no ser que me pegue con el fuego No, es que si me pega con el fuego tampoco es su solución Porque si me pega con el fuego tiene un problema Porque cuando le empiece a pegar le gane Porque le hago más daño que él Él te dará la vuelta Y yo entonces le haré más daño Así que bueno Espero que salga bien la partida, la verdad Espero mucho, mucho que salga bien Tengo entendido de que ahora Los tops ya no son tan importantes en la partida Como anteriormente Antes las junglas Eran los que eran menos importantes en una partida Ahora tengo entendido de que los tops Son los que son menos importantes Así que bueno No sé cómo va a salir la partida He leído muchos pros que dicen Que el top ya no está importante como antes Que ahora el medio es el más importante de todos El que es el medio Y si es un buen medio Ganáis la partida casi seguro Así que bueno No pasa nada A ver, que no tiene que decir nada de eso Pero es un dato que siempre doy Vamos a empezar hoy ya Manpro empieza aquí La amiguita de Manpro Ten cuidado Blitzcrank Vale, no estamos haciendo nada raro Yo también son y Blitzcrank Y Blitzcrank a un Blitzcrank Así que nada Voy a dejar un poquito más el micro Que a lo mejor hago Y eso no Nunca, nunca Oye, yo que os pido la pantalla Y eso nunca, nunca me gusta Vale Volvemos a ello Que salgan ya los pichetes Que salgan aquí rodando Como salgan siempre Y caro de gordo Y ya está, suficiente Vale Y vamos para la línea Oh, mierda Llega antes que yo a la línea Mierda Oh, vale Tiene fuego Perfecto El que va a usar Perfecto Está pusheando Vale, eso me mola Eso me mola Ahí está Ahí está Media barra Toma por culo La opción es muy importante De usarla en el momento justo Usala cuando le voy a hacer El auto ataque Como habéis visto Aquí yo he intentado Solo cuando le ha ido A hacer el auto ataque Le ha abusado Y se ha comido Pues un daño Pues más Un alta El daño extra Echamos un poco para atrás Y ahora nos damos la vuelta Ahí Ven Oh, que mal lo he hecho ahí Tendría que haber esperado A que estéramos pegándonos Oh, Dios Que asco Va a subir antes Que yo al 2 Acaba de subir al 2 Putada, tío Que ya he subido antes Pero al final no he podido Me falta un minion ahí Para subir al 2 Cuando sea 2 A veces voy a tirar por él A ver si puedo hacer algo Se ha traído La El escudete Uy, este me vacila Agua Este me lo llevo Y este es la mera Vale, damos un saltito Ahora voy a ir a por él A muerte, tío Vale, perfecto Ahora me tiro Ya Perfecto Primera sangre para el nene Perfecto Madre mía No sé ni cómo lo he hecho Pero me lo he llevado Pues nada No sé ni cómo lo he hecho Me he echado el He echado el de eso Para que no me viera Cuando flasheara Para hacer lo que he hecho No sé, no sé cómo lo he hecho Me ha venido una Una iluminación a la cabeza Y digo voy a hacer esto A ver qué pasa Y ha salido bien Perfecto Oh Vienes con TP, eh Vienes fuerte, eh Ah, sí, que me tengo que ir a base A 800 Perfecto Vamos a ir a por la hidra Oh, 1-1 Ha muerto aquí mi Mis bot Mi bot ha muerto Vamos a por la hidra El primer objeto Volvemos con esto Ha sido gracias a aprender Que lo he matado Si me prenderé Pues he muerto yo, eh Uno mal, gracias Gracias a Dios Que te voy a aprender Vale Y ahora vuelvo con el ¿Cómo vamos? Él me mata Bueno, estamos igual de farm Ahora vuelvo con el Cerro vampírico Y me curaré bastante Eso me va a ir muy bien Además me voy a maxar La W Después me maxaré la E Y al final la Q Pero el hecho de que va muy bien La W Pues para cuando Si hacemos bien en unos contra unos Va muy bien la W Porque normalmente Se pegan ataques básicos Y devolverle pues 110 de daño Pues está muy bien La verdad Así que vamos a tirar Y ya está Me agarra Uy, a ver si Si hay que asnistir Para mí a mucho Este hombre Y para atrás He dejado bastante Tocadete Ahora me espero Y ahora pegaré A minions bajo torre Para curarme O sea que ahora no voy a Ahora no voy a lagir Ahora solo me voy a curar Pegando minions Por eso tengo el Cerro vampírico Bueno, vamos a ir lagirteo mejor A este sí A ver si me curo un poquito Aunque sea Bueno, un poquito no lo curo bastante No, no, lagirteo yo Uy, tengo ping Tengo ping Putada, tengo ping Y no poco Lo siento hardband Tengo ping Tengo para arriba hardband Que bien hardband Muy buena Good job Good job Muy buena Encima me la ha dejado a mí Muy buena Así yo ahora estoy muy bien Porque ahora ya Hardband no me necesitará Muy bien man Pero muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Felicidades Vale, perfecto Vale Hita aquí Hita aquí Hita aquí Hita aquí Otro aquí Y Otro aquí Uy, eso no me lo ha llevado Perfecto Sigamos Uy, abajo Bueno, no pasa nada Porque me estoy hinchando Una figura hinchada Es que es Le moledora, tío Tía la R Y es que te olvidas De figura Empieza a hacer daño Y más daño Y más daño Y es brutal Vale, B5 Vale, B5 Vale, perfecto Un chupo para atrás Ahora me he almana Estoy bastante bajo de mana ahora Es una putada Pero bueno, no pasa nada Entonces me voy a hacer A ver, no sé Lo que voy a tardar en volver Pero abajo me voy a hidrar el tirón Cuidado abajo Pues están reventando La pura boca, tío No sé Me saca 10 minions Pero bueno, no pasa nada ¿Y el que lleva de objetos? Va, un poco de arregla Ya está Vamos para atrás Vamos aquí un poco con ángulo Uy, no tengo mana para la R Estoy muerto Uy, no tengo mana para la R, tío Si no lo mataba Sin mana para la R Si no lo mataba Qué rabia, tío Qué puta rabia, tío Qué rabia, adiós Qué rabia, tío La puta R Me iba sin mana en el peor momento, tío En el peor momento Me iba sin mana para la R Uy, tiene el prender No, al final no lo mataba Ni con el prender lo mataba Así que no, nada Queda 300 de vida Hasta que el 670 No, no Bueno, más que no más Así que lo uso Ahora cuando vaya por él Lo voy a tirar todo Todo el combo Con esa vida Lo voy a destrozar Cuidado, es que Me están reventando ¿Qué es eso, tío? Qué malo que es el Kiri, tío Eso es abajo ¿Ves? Es malísimo, tío Es el Kiri, tío Madre de rabia Tío, tío Porque yo me repito Como... No sé Madre mía Madre mía No nos pongo a despedir, eh Vale Fido a base, supongo No, porque esa vida Le puedo pegar Matar de un combo O sea, yo no me voy a pushar Voy a echarme para atrás Que vengan aquí Los minions que vengan Vamos a estar aquí Y así subo a nivel 7 Puedo volver a subirme la Q Ahí la W Va a hacer más pupita aún Vale 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 Ya sé ¿Cómo va el Grif? 5-0 Bueno, ya 5-0 Vale Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este W Subimos Este por aquí Qué mía de carry Jinx Madre mía La cosa pinta bastante mal, eh No... No quiero ser pájaro De mal aguro Como se diga Ya lo damos por culo Vale Pues nada Dias Fiora Tiene un damage brutal Así que tenemos que aprovecharnos de eso Que tiene mucho damage Fiora Y nos vamos a aprovechar Mucho de eso Así que vamos a Aquí está Ahí estamos Vamos a currarnos ahora un poquito Y tenemos que aprovecharnos de eso ahora Ahora, uno contra uno Somos de morelores Es que el El tío este No puede con nosotros Así que tenemos que aprovechar de eso Es que no tenemos que hacer otra cosa ahora mismo Que pesado, tío Con el TP Para atrás Vale Es algún level Pero bueno, no con TP Eso no me gusta nada, tío Bueno, no con TP Madre mía Por favor Bot Por favor No, pero no sigáis al Ay No sigáis al Blitz Que le han con poca vida, tío Lo he hecho bastante bien ahora Echándose para atrás Ya tengo para No, va, ya tengo Perfecto Tengo que vaquear ya Tengo que vaquear O sea, voy a Intentar pusharlo un poco Y vaqueo Vale No, no me he comentado Fan, somos más de 6 O sea, que me sacaba más Es una mierda, tío Porque tiene tanto rango Él Tiene entre el fuego Y Vale Oh, que bien Se ha comido un golpe mío Media barra Vale, vale, vale Tengo un poco mana Si no me he tirado por él, tío Pues la R, digo, eh No, sin R no me tiro por él Ni coña Pero a base Nosotros sería la Primera Hydra Un poco Me espero un poco No, así Un poco Unas pocas pociones Uy, ese bot Uy Madre mía Otro doble del Graves Jeje, con ese Graves Jeje Mira, esta cosa está bastante mal Bueno, mira Bueno, me ha muerto ahí al menos Y va a P, ¿no? Ese Se colocaba a hacer para P Vamos a ver Vamos a ver Esto está Pisto para sentencia Pero ya, eh Bueno Dame, no Vamos a intentar hacer algo Vamos a intentar llevar a hacer algo En esta partida Voy a ver si ponía por este Vale Está bastante jodido Con lo que llevo ya Ahora mismo Está bastante jodido Porque le voy a hacer mucha pupa Cuando se me acerque Y te pegue el combo Le voy a hacer Mucha, 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 mucha pupa A ver si ahora se puede acercar un poco Este hombre No sabe dónde estoy Perfecto Buah, 195 de baño Que va, no, no avanza, eh No sabe dónde estoy Sube a perfecto Vale, no me ha dado Volete Ah, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué suerte ha tenido Qué suerte, qué suerte Qué mal, tío Dios He hecho bastante mal, eh Ahora Se me ha ido bastante helado ya Madre mía, tío Por favor Por favor, tío Juegad defensivo Es que no es tan difícil Coño Está pelándose Graves, tío Tío, mucha suerte Me tendría que haber esperado el prender, tío No sé por qué he hecho el imbécil ahí Ese Graves va en 9-2 Lleva el filo, tío, Graves Que lleva el puto filo, tío Bueno, mira, menos aquí Megaer está tirando para el mitad A muerte Uy, llega Dai y lo mata, eh No, es que Oh, muy bien, me da Muy bien Va a morir, pero muy bien, me da Voy a hacerme esto Tengo mucha suerte ahí, tío Voy a pegarme con el Con el Graves Rápido, rápido Distrae, distrae, distrae Me da mucho para mi ulti, pero distrae Pua, solo me ha sacado tiempo con mi ulti Es que mi ulti la tiro y es brutal Es muy buena mi ulti Ah, no, estoy llegando, estoy llegando Vale, perfecto Voy a hacer Rohan porque tío Es que me da igual el rumla ahora mismo Hay que hacer Rohan Sí, la tirada que tiene, me da igual Cojo, cojo, cojo y muere, cojo y muere, cojo y muere Que buena Serio Se me escapa Se me escapa Me escapa, se me escapa Vale, el rumble está bajando Perfecto, Dios Que favor me acabas de hacer al bajar, rumble Que favor me acabas de hacer al bajar Gracias, rumble Gracias por el detalle Me tengo que ir a base, estoy sin mana Estoy sin mana, no puedo hacer nada Oh sí, pero aquí sí que puedo hacer algo No luchéis, por favor Hasta el detalle ahí también Vámonos que te agarraís también Que bien Esta puta Muy bien, lo ha hecho eh Que bien Que bien lo hemos hecho ahí Me cago en la puta Que bien lo hemos hecho ahí No puedo, yo no puedo ir ahí Muy bien, me das Muy bien No puedo usar ahí Que bien lo ha hecho ahí Me das, tío Muy bien Me voy a vender las dos pociones Que me idea Es 75, Dios, demasiado Bueno, pues nada Vamos por aquí Y venga Para la línea Dios, que bien lo he hecho ahí Mega, lo he hecho muy bien, eh Muy bien, no, 13-22 Se puede ganar, esto se puede ganar Vamos al top Vamos a intentar tirar todo del top ya Pues me daré Me haré un static Lo más seguro A un static lo más seguro Para tirarme Y hacer un daño En área un poco Bastante alto Te hago un ataque básico A área El daño El daño Y después tiro la R Entonces área bastante Pupa Yo, como creo yo Vale Ahí estamos Ahí estamos Venga, sigamos Vale, sí Me gusta mucho la área de mí Ahora, si bien El rumble Debe ser mucha Pupa Pero mucha, eh Alguno de creeps Es una de carry Es una de carry Pose de papel Vale Así puedo Rumble ¿Dónde está? No sé dónde está Ahí está Vale Mismo level Objetos A ver cómo vamos Vamos más o menos igual Cuidado con eso Está solo Tío No voy a usarla Pero tengo que usarla No voy a usarla Pero tengo que usarla Tío No voy a usarla Contra un support Tío Pero a mí Al final tengo que usarla Ahora, si compro esto Y vamos a hacernos esto Oh, no Esto Sí, sí No lo había visto De hacerme esto Vale Tío El grapes Tío Está haciendo lo que quiere Tío El grapes Está haciendo lo que quiere ¿Cómo va a leer ese? Va 11,4 Y se queda tan ancho Hijo de puta 11,4 0,7 Y 0,7 Mi carry Es bastante malo La verdad Tiene daño Tío Lo voy a contar No tienes daño Vamos a ver Tía ahora Es para el top Que está aquí el rumble A ver si podemos hacer algo Pero ese grapes Si lo engancho Lo reviento Claro Tengo que engancharlo No sé Voy para allá Voy para allá Voy para allá Cuidado 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 Siganos Cuidado Estoy llegando Qué bien Ahí Qué bien Vaya damage Vaya delete Es que no son nadie Sin grapes Eso me muera mucho Va a hacer Creo que va a hacer Lo bueno es que No son nadie Sin grapes Ellos Cuidado con eso Que funcilla la torsita La vamos a tirar No podemos La vamos a tirar Vámonos Vámonos Mátalo Mátalo un hit Un hit Vale muy bien Muy bien Se la ha dejado Lo he hecho bien Se la ha dejado A la A la jinx Ahora tengo que tirar el top Ahora tengo que tirar La torre de top Sería lo ideal O sea que voy a tirar Por acá Hay que tirar esa torre Cuidado Que mira bien ahí Graves Graves hay que hacerle Instadelete Pero es que Hostia Que llevo mal Unos objetos A Graves hay que buscar Hacerle un instadelete Matalo lo antes posible Lo que ahora mismo No sería Perfecto contra Graves Pero claro Es que es Graves Es que Graves Te coge y te revienta De tres disparos Tenemos que ir al bot Oh no lo veis Ah no me voy Vámonos 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 Están todos hombres Que se voy a venir Pero vamos que van a subir Oh Que por qué A muerte Coño Ya sé Estaba muerto Me da igual Oh vaya Que bien Madre mía Lo que ha hecho Que bien lo ha hecho Eh Yo nunca había pensado Hacer eso Hostia Que bien lo ha hecho Pavo Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Tío Que bien lo ha hecho Que bien Me ha puesto muy dura Eso eh Que es lo que ha hecho O sea Ha echado La Q Pone un War Salta al War Le piga la R Y después le piga el R Con la Q Brutal tío Brutal eh Chicks es malísima Salta a la X Lo matas Salta a la X Lo matas Si como vas a lo matas Al Lugir también Muy bien Oh Voy a farmearme esto Tenía que estar en melle Pero te voy a farmearme esto Perfecto Me farmeo esto Radialmente Me ha matado Lugir y todo Se ha llevado Lugir al menos Realmente Vale 9 y 13 Buah ya me va a parar No guarde No no me da un Voy a seguir Un poquito más No me va para el Joumu Coño vale Ya Ahora si me va para el Joumu Vale vamos a por el Joumu Y vamos para el medio Supongo que habrán ido Ahí a defender Si no Si me van a defender aquí Le habría cagado mucho Puede haberme la tirado Pero bueno Es igual no pasa nada Vamos a tirar el bot Vamos a tirar el bot Perfecto Tengo Joumu Venga Vamos para el bot Vale Me lo pongo en el 1 Va a hacer 1-2 rápido Cuando me tire Ahora me haré Un Static Tira aquí Después me haré Un Filo Y acabaré con un Un Ángel Porque no son muy tankis Y eso me va muy bien a mi Si no no es falta Que me haga el Como no son tan tankis No es falta que me haga el El Las últimas palabras Si no vamos a aprovechar de eso Hostia Y mi R puede hacer mucha culpa Ese fallo También puede haber hecho mucha culpa A ver Corramos Corramos Es un horror Pasar por aquí Pero bueno No me ha dado tiempo Tío Iba a darme la vuelta Y te haré la R El Graves Te haré todo el combo Al Graves Pero no me ha dado tiempo Me han pegado el Stun Y adiós Estoy muerto Ya que estoy muerto Pues al menos No sé Hago algo Vale Pues nada Vamos a seguir por aquí Esto me da para comprarme la pota De correr y ir rápidamente al bot Estaba bien Ostras Bueno Pero ya no está mal No está perdida para nada Porque simplemente es matar al Graves Y el diseño está ha sido muy bien Uy no ha cogido al Oh que fallo Ahí tío No te tienes contra tantos Vamos Vamos Que se están yendo Me voy A aprender Bueno mira He matado a uno al menos Eso es lo que me llevo Eh Static Static A ver Cerme esto Es que es un muy buen objeto Tío Para la fiola Cambio de ideas No tienes daño Jinx Jinx Bravo eh Bravo eh Jinx Bravo Tú sigue Tú sigue a alguien que te va a matar Y deja que el Graves Se tire todo el medio Bravo Jinx Bravo Ole tú ahí Ole tú Bien Lissin Bien Bien Joder Tira en el top Tengo una de 35 De daño Es que voy a dar casi un espadón Rápido Va Tengo que pusharlo Lo más rápido posible O sea Me tiro todo Vamos a pushar esto Ya Sigamos Muy bien Tengo que hacerlo Bueno mira Lo he hecho bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Tengo que hacerlo para salvarse Pues lo he hecho muy bien Tengo mucho dama yo ahora Que muerte Tío Ayudadme cabrones Seguidme Que rabia Tío Que rabia Se han quedado atrás Tío Se han quedado atrás Que rabia Pero claro Mato a ese Mato a ese Blitzcrank Vale ya están Seguimos Pero claro Se han quedado muy atrás Me han vendido Me han vendido Es que es que El Barito no No блitzcrank Si es el papel Roblitzcrank Cumplizcrank AP Con la R Hace estragos Madre mía Madre mía Ese Graves Madre mía Ese Graves Lo que hace Vamos para allá No tengo ni la R Para tirarme Yo me he flipado No puedo hacer nada, tío No puedo tirarme yo ahí Con 4 me voy a tirar, sí Hostia, madre mía, vaya sniper, ¿no? La R sí que me he visto tirada Pues la R no me tiro ni de coña ahí Camp 20 para ulti Guau, no me lo esperaba para nada, tío No me esperaba que me estuvieran viendo, tío No me habían matado por ahí un ulti No me esperaba para nada que me estuvieran viendo, tío No me esperaba para nada, eh Pero para nada no me lo esperaba No Bastante, bastante malo, eh Esa Jinx nos ha tocado Va, 2-12 la Jinx 2-12 Joder, mira, no está nada mal lo que van a hacer Pfff 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 Ya está Ahí vacilando Pues yo vacilo más aún Madre mía Y vacilando Pues mis huevos te van a vacilar Y la han visto como tan de violar mis huevos Vale, ¿qué hacemos? 1-140 Voy a vender esto Es que va 24 Es que va brutalmente hinchado, tío Bueno, pues no Hay dragón y todo Vale Bueno, pues vamos a por el filo Y acabaremos con un ángel Pero es que madre mía Madre mía Es que no es normal Lo que viene de esta gente No es normal Bueno, así que es normal Porque van a 24-7 El Brugger ya a full, ¿no? Supongo Casi Para todo un objeto Yo solo tengo 3 objetos Están fallando bastante ellos, eh Chiquillos insolentes Chiquillos insolentes Oh, oh Tengo aquí, tengo aquí Tengo aquí Está Graves, ¿no? Ahí atrás Sí, pero está luchando contra No Vale, perfecto Vamos al final Vámonos que está Graves Vámonos que está el Graves Coño Metere, 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 metere La R La R Estoy machacando la R Oh, qué rabia, tío Qué rabia Estaba machacando la R, tío Oh Qué pura, tío Mala Es más mala que pegar un padre Jinx, tío Siento muy mala, tío Mira, pero es que la mata Mira, mira Es que la mata en la fuente Después de Graves Este es un tío muy fuerte Vamos Vamos 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Me lleva dos por lo menos Vamos Me va Flipado Hijo de puta Aquí Es que va, hijo de puta Es que va Es que va Es que va Es que si va Me destroza Me humilla Me hace Bicarbonato, tío Va Ya está Oh, qué buena Aniquilados Ahora es cuando Remontamos Ahora es cuando Remontamos Ahora es cuando Remontamos, tío Es que me reiría Dando Me reiría Dando Si remontamos Esta partida Es que va a pedir 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 El puto Busca de manía Milizkan Lleva el gorro Es que el gorro Te hace un La red de Milizkan Nos quitara 900 en área Y se queda tan ancho El más Voy a la próxima partida No, es domingo La próxima que toca Ha tocado un Un Aram Pero el martes Voy a subir un Un Brizkan Ape En medio Ahora lo voy a grabar Ahora Todas por culo Los payasos Estos A cagar Ahí está Muy bien Ahora para el rojo Este me lo quedo yo Hija de puta Que hija de puta Me la ha quitado el rojo Tío Que hija de puta Que hija más tonta Tío Mira lo que lleva Va 2.14 Y me quita el rojo Que hija de puta De verdad Lo voy a reportar Solo por eso Tío Algo he hecho Algo de puta He hecho Ya se va Para atrás como una perra T4 Steel Red Jinx Mira en vez de luchar En vez de luchar Se queda atrás Muy bien Muy bien Jinx Bravo Jinx Bravo 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 eh Bravo eh Bravo Jinx Bravo Bravo 2.15 Me quita el rojo Bravo Yo iba a 12.10 Bravo Porque esta es la partida de hoy Dios me arrabia que se haya acabado así Me arrabia que se haya acabado así Con un cabreo mío Porque esta es la partida de hoy Espero que os haya gustado la partida Bueno no ha salido nada de otro mundo Podría haber salido mejor Joder 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 Podría haber salido algo mejor Podría haber salido algo Un poquito mejor Si este gremio se ha estado tan hinchado De haber estado más peleada Pero no va a ser que no Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo que va a tocar Aram Hasta la próxima Hasta la próxima